Hola dibujantes, en el vídeo de hoy quiero mostraros cómo hago yo para preparar los archivos para mandárselos a la colorista. Mi colorista trabaja en Photoshop y yo trabajo en Clip Studio Paint y al ser programas diferentes a pesar de utilizar el mismo formato hay según que cosas que no terminan de convertirse bien. Photoshop es un programa mucho más profesional mucho más trabajado y Clip Studio Paint no lo es tanto, si bien a mí me gusta mucho y es maravilloso todavía tiene muchas cosas que mejorar desde las capas de texto que cuando las transformas en otro formato dejan de ser de texto y quedan rasterizadas no convierte las capas estas que tú les clicas para que se pongan azules y luego le cambias el color que eso lo uso mucho cuando lo pasas a Photoshop no funciona igual. El vídeo lo primero que hago es enseñar cómo hago una página normal sin demasiada complicación y que ya tengo preparada desde el principio mientras la he dibujado eso se tarda muy poco y después hay un vídeo más largo donde a medida que lo voy explicando lo voy haciendo entonces se me oye mucho más difuso que de costumbre. ¿Qué más? Eso a tener en cuenta que siempre es mejor cuando sabes que vas a hacer las cosas dejarte el ordenado desde un principio a tener que hacer tener que ir ordenándolo al final siempre. El orden a tope. Venga empezamos con el asunto. Primero guardar como formato Photoshop lo haces en tu carpetita donde te guardas estas cosas le das su número es la 11 guardas ok esperas un momentito porque tiene que transformar todas las capas Photoshop no tiene opción de color de capa es decir si tú tienes una capa que es azulita Photoshop te la va a entender como como que es azul o sea no le puedes volver atrás estas capas que te pones para dibujar encima ahí ya olvídate. Nada, haces esto y ahora lo abres el PSD y haces unas cositas muy sencillas lo que queremos es dejarle el archivo lo mejor posible a la colorista que va a trabajar después intentamos que su vida sea más fácil o sea esto que nos cuesta a nosotros unos minutos ahí ya le supone pues la diferencia entre que se encuentre todo desordenado y que se lo encuentre súper bien o sea que ahí vamos vale de momento lo primero que hago es borrar las capas que ya no va a necesitar aquí por ejemplo estaban los grises si esta capa la rasterizar ahora me quedaría como una capa 100% semi transparente así ah no pues mira me lo ha mantenido perfecto David por listo una cosita menos y esta la rasterizo rasterizar pues lo mismo que me ha funcionado aquí aquí me funciona también combino me mantiene 68% vale y ahora cojo los marcos de viñeta me los junto los combino y ahora todo el interior de las carpetas los combino y esto es importante utilizo editar convertir brillo en opacidad que yo lo tengo normalmente aquí pero le he dado aquí para que lo veáis y ya está aquí está la línea tenemos esto que ella con esto ella sabe dónde van los bocadillos tenemos los grises tenemos el fondo que se lo dejo más clarito para que ya vea dónde están los fondos que quiero más claros los marcos y la línea y ya está no tiene más lo guardo otra vez y ya está pues ya habéis visto tampoco tampoco lleva tanto trabajo el vídeo que va a continuación es largo y si no estás muy metido en el asunto de clip studio paint igual te va a resultar un poco rollazo pero bueno luego diréis que no aviso así que antes de antes de que paréis os quiero recomendar este te veo desastre de mamen moreu es muy divertido me gusta mucho pues lo que ocurre con mamen es que sus te veo son como es ella y son una cosa muy directa y muy auténtica y muy de verdad siempre utilizar la ficción para contar algo que es verdad a mí me ha parecido lo más lo mejor que puedes hacer con la ficción de risa y a la vez de hacer pensar y de madurar y de ser inmaduros lo recomiendo mucho desastre mamen moreu buena compra buena compra buena compra en serio pues eso ahora vamos con el siguiente vídeo que es una página mucho más compleja que la que ya habíamos hecho al principio bueno habíamos de la que había enseñado al principio y que no organice a medida que iba trabajando porque pensé mira que listo soy como la voy a poner luego en el streaming de dibujantes lo voy a dejar todo sin hacer aposta que me es más complicado lo voy a dejar todo así y así el vídeo es más interesante pues eso oye espero que os guste y eso pues bueno yo tengo las cosas bastante ordenadas ya desde un buen principio por ejemplo tengo la tengo una carpeta donde tengo todas las todos los grises puestos para que luego al exportarme la carpeta pueda pueda transformarlos en una sola capa en en psd sin ningún problema pero bueno lo principal que vamos a necesitar para hacer esto son las máscaras de capa las máscaras de capa son esto que se ve aquí a ver esto que se ve aquí que es lo que utiliza clip studio paint para hacernos las para hacernos las billetas las viñetas y tienen una cosa que es muy útil que es esto que cuando le clicas con control te selecciona lo que es esa esa máscara pero si te acercas ves que lo que es la selección se queda a la mitad del a la mitad del marquito y yo como soy muy pejiguero para esto me he hecho una selección perdón una acción que me corrige todo esto esta acción pues a ver ahora no sé cómo se llama porque la he puesto en una la he puesto en un atajo de teclado y así no tengo ni que ni que hacer nada cuál sería limpiar viñeta creo que es sí selecciono invierto expando la selección 5 píxeles porque las viñetas que uso yo tienen un marco de 10 píxeles entonces así se me queda justo en la parte interior luego borro y ya deselecciono y me queda la selección perfecta vale eso es una parte y otra cosa es que para no liarme demasiado utilizo mucho eh utilizo mucho estos botones que me he puesto aquí que me hacen espera que me hacen transformar una capa rápidamente en un color vale y así pues mira me lo me lo dejo listo enseguida pero bueno básicamente lo que hago es eh voy a empezar con esta viñeta y ya haremos toda la toda la página eh también he ido he ido adaptando mi proceso de trabajo para las necesidades que tengo que es prepararles los archivos a los coloristas y que luego no me hagan chandrios porque no saben exactamente dónde va cada cosa ¿no? pues bueno eh está la la coloreo de color rojo el conjunto el conjunto de capas y lo llamo eh background bg le selecciono un color de para la carpeta y así yo enseguida visualmente sé dónde está cada cosa así pues cojo en la capa número 1 y aquí me fijo eh en dónde está cada cosa y ves y aquí tengo aquí ya veo dónde está la el interior que es una cosa que quiero que esté más atrás a ver que tengo tengo esto y tengo esto ¿vale? bueno entonces toda entera me la llevo aquí ¿por qué la pongo delante? porque así puedo ver todas estas cositas que se me quedan delante y que me quedarían sucias ¿vale? aunque haya ido con cuidado pues mira ahí están pues nada cojo cojo esta capa aquí que tengo ah no esta es otra bueno la he sacado fuera de sitio muy listo aquí tengo aquí tengo esto ¿y qué más? anda me lleva un montón que no tocaban bueno pues nada deshacer vuelvo a hacer vale y esta me la pongo aquí que es su sitio vale estas me las agrupo en una pantallita en un grupo y esto como son las pantallas las suelo tener en naranja y aquí fácil los idiomas la rotulación en inglés la rotulación en español el fondo los grises y los efectos los efectos ahora he dicho con ellos aquí están los efectos de las pantallitas que se me habían mezclado aquí está vale todo sencillo pues bueno visualizo esta pantalla y lo primero que le voy a hacer es hacerle una capa al conjunto a la carpeta en la que ir borrando cosas de momento selecciono la viñeta le aplico la acción que habíamos dicho antes y fíjate de estar así a estar así lo pongo otra vez se escapa y ya no se escapa es por esto por lo que la pongo delante para ver exactamente donde tengo que que modificar la capa de recorte aquí veo que está el policía delante pues nada estos son los policías si no lo haces en su momento pues lo haces después que tampoco pasará nada seleccionas la parte de detrás que yo siempre les pongo una cosita blanca detrás y la línea y te vienes a tu carpeta y lo borras de tal manera que ahora ya fíjate ya no hay nada por aquí ¿vale? selecciono esto sí nada a ver siguiente cosa tengo la cinta tengo estos policías pero estos policías no me interrumpen y tengo los coches y tengo aquí la cinta la cinta es un fondo blanco con línea y unas líneas para interrumpir ¿qué pasa? que esta para poder seleccionarla como es debido tengo que renderizarla duplico porque soy un chalado y la original me la llevo a una carpeta que tengo que es donde echo la basura todas las carpetas todas las capas que no uso las tiro a la basura mía y aquí si necesitara recuperar lo que fuera pues tengo un montón de carpetas y capas que ya no necesito ¿vale? esta ya la he rasterizado esta ya la he preparado pues ahora la rasterizo para que me seleccione toda la capa fíjate le clico y ves me selecciona la la línea por fuera voy a deshacer para que veáis la diferencia es una capa con efecto de de borde entonces este borde que vemos aquí dibujado no existe realmente es un renderizado dentro de la capa y se ve así ¿lo ves? pues esto que queda por lo que era la zona blanco para que no pase hay que renderizar el rasterizar renderizar la capa así ahora cuando la selecciono ya me la selecciona con normalidad me voy a mi capa de recorte y lo borro voy a revisar esto tengo aquí este bordecito esto es son unos cristales y esto es el suelo el suelo me pide que se lo que se lo separe también porque siempre es más cómodo para el colorista colorear la línea del suelo que consigues unos efectos de perspectiva mucho mejor estos son los cristales pues nada cojo el suelo lo selecciono me vengo aquí y lo borro he visto que se me habían quedado por aquí unas unos trocitos de línea pues nada los borro a mano y ya está aquí está todo perfecto vale y yo creo que lo del suelo no lo haré lo dejaré así tal cual no me da ningún problema ya haré más suelos en otros sitios vale pues la viñeta 1 ya está terminada ahora la 2 aquí sí que le voy a hacer todas las fijadas quito los grises y aquí se ve como está vale la viñeta 2 fíjate que tiene un montón de cosas ¿qué es esto? ah esto es el suelo vale pues el suelo vamos a empezar con el el suelo mismamente suelo me lo voy a llevar a la capa de fondos y luego ya ella que se apañe con con lo que quiere pero lo voy a trabajar desde aquí dentro de esta misma capa perdón dentro de este mismo conjunto de capas lo pongo delante le pongo un color que se vea como este naranja que tengo aquí y cojo la línea de los guardias la parte de atrás de los guardias la línea de todos los toda la cosa que hay en el fondo lo que hago la mascarita que les hago para que me tape lo de detrás unos conitos que le puse como de pruebas me lo llevo también y ya lo que me queda es esta parte que no pisa en ningún momento pues me vengo aquí añado a la a la máscara y ya vemos como se borra así de todas maneras esto está esto se me sale de los bordes pues selecciono la capa le aplico la acción y ya está y queda al pixel a ver pues mira ahora le quito el color de capa y me lo llevo a esta a esa carpetita voy a llevar también el fondo este y para hacerlo haré lo mismo lo pongo por delante lo pinto de un color chillón y y le borro todo lo que le pueda entorpecer que sería la parte de detrás del dinosaurio y de las de los expositorios y la línea y lo mismo con los guardias vengo aquí me hago una máscara como al hacer la máscara si ya tenía la selección pues me hace la selección inversa como se puede ver aquí pues nada coges seleccionas en la máscara inviertes la selección y ya está y para no llevarnos justo lo ponemos encima y vemos que otra vez nos hemos pasado pasa nada hago la selección y aplico la acción y ya está ahora ya le quito el color y me la llevo a su sitio me había entrado dentro de una carpeta que no era ya está ahora tengo estas dos cosas debidamente separadas ¿vale? y ahora vamos a hacer otra cosa que también es muy interesante esto que es el efecto de luz cuando quieres hacer un efecto de luz ya sea un rayo ya sea cualquier cosa que no tiene bordes y que es más claro que la línea negra como por ejemplo este halo que hay aquí ¿vale? esto al colorista le viene muy bien tenerlo separado entonces le vamos a echar una mano al colorista así que bueno para trabajar con ello me ponía una capa de gris y así veía exactamente la fuerza que tenía esto nada la capa de gris ya no le necesito pero lo que sí que voy a hacer es quitarle a esta a esta capa fíjate que tiene todas las selecciones bastante más grande le voy a quitar esta parte de delante que le estorba pues lo mismo le pongo una ya está otra vez por hacerlo con la selección pues está borro todo borro la máscara no tengo selección ¿verdad? no le preparo la selección y le voy a borrar lo que tiene delante que es esta parte y esta parte y esta parte y esta parte y esta parte sea lo que sea de esta manera me permite ser bastante guarro con las capas que normalmente que antes no lo era y y tener la seguridad de que ahora fíjate lo voy a poner rojo para que se vea perfectamente rojo y al 100% ahora vaya ahora ya está adelante muy bien lo que pasa es que lo he metido en la capa en el en la carpeta que no era ¿vale? esto está al 100% si lo pongo en rojo perdón me ha creado una capa roja nueva si lo pongo en rojo y venimos aquí esto está ajustado al milímetro ¿vale? o sea que si quieres tener control pues con esto lo vas a tener súper bien nada lo dejo en blanco de momento lo dejo en blanco y y le voy a aplicar la acción de darle forma de viñeta pero lo voy a poner en la carpeta de pantallas que la voy a poner de color naranja y a esta que está blanca le quito el efecto de capa y ya me queda ya me queda naranja y así ya sé que está en su sitio luego cuando lo vaya lo lo transforme le cambie los colores lo prepare para guardar el psd ya les doy sus colores adecuados y quedará perfectamente pues nada voy a seguir ahora quiero poner todo lo que es el fondo esto que era sí aquí tengo el suelo y el techo el suelo una parte del techo y la otra parte del techo pues para no liarme techo y suelo ese ya tenía el nombre voy a hacerlo más pequeñito y así se ven mejor las las capas porque eso en cuanto le pones color de capa y una y una máscara de recorte y unos efectos y está dentro de una carpeta dentro de una carpeta pues ya no se ve bien fíjate qué cosas nada continúo qué voy a hacer ahora voy a voy a separar el suelo y el el suelo por un lado el suelo ya tiene su su capa porque le he hecho unos le he rebajado aquí unos un poco la la línea sin perder la línea en ningún momento si ahora desactivo la la máscara se ve que la que la línea estaba completa pero esto es lo que te permite la máscara es borrar de una manera no destructiva pues nada esto es el suelo y ya tengo la máscara pues le selecciono la capa la viñeta y le hago el recorte y lo pongo al 100% y ya está en su sitio mira ahora veo qué es lo que me había dejado pues lo vuelvo a traer aquí lo pongo delante dentro de la misma viñeta le pongo color rojo y me cargo todo lo que tenía por delante que son estos vehículos la línea de los vehículos los negros la parte de atrás de esta piecita la línea de esta piecita el coche una línea que hay por aquí y otra línea que hay por aquí ya ni me lo planteo y luego esto, 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 esto y esto me vengo aquí y lo borro y ahora ya no se ha quedado ni quelado le quito el color y lo llevo a su sitio esta estaba indebidamente y esta capa roja que es una capa vacía la borro para saber si una capa está vacía o qué tiene o dónde está le das con comando o control si tienes PC en la miniatura y te selecciona lo que tiene y es una manera rápida de ver dónde están las cosas vale voy a darle al techo que son que es esta capa esta esa bueno esta carpeta sí le hago el fondito me lo llevo delante lo pinto de color rojo esta capa ya no sirve para nada pues venga con esta le borro todo lo que tenga delante que es esto y 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 esto ya está ya una vez lo empiezas a hacer rápido pues ya lo haces más rápido yo me entiendo bien lo ponemos ahí y listo otra cosita menos ahora yo creo que todo lo que no sea esta parte de delante la voy a poner la voy a poner junta en una capa y me la voy a llevar también al fondo para que Nayong ya haga con ello un poco lo que quiera le pongo aquí sí para para acentuar el efecto de luz que hay aquí pues se lo doy por separado y ella ya trabaja a su gusto hago el marco y le quito de delante lo que tiene vengo aquí lo borro y si lo he hecho bien que lo he hecho bien nada me molesta con nada le quito el rojo y listo siguiente viñeta estas estas viñetas son puñeteras porque les quiero dar bastante profundidad para darle profundidad no hay nada como separar separar el fondo entonces imitas el aire la perspectiva aérea de los renacentistas aquí están estas pantallitas que me las voy a poner fuera del marco y así ves aquí se ve ya perfectamente las partes que las partes que se salen y demás o sea que nada le hago primero le hago el marco y luego aquí estas pantallas de aquí están detrás de la chica entonces selecciono la chica que es esta lo borro fíjate he deseleccionado la parte de atrás digamos el recortito este que le hago y pero ves aquí queda la línea luego a esto le añades la línea y ya te queda todo esta zona que queda afuera es que es zona de grises pero ya nos enseñó Navarrot en el anterior vídeo como como encargarte de eso así que nada ya esta parece que está bien en su sitio pues la quito de aquí y me la llevo aquí a pantallas y fíjate que bien es que esta me trae la parte de atrás ¿sabes? le he puesto un blanquito para que para que ya lo tenga seleccionado a mí no me cuesta nada y y ahí ya le queda le queda más cómodo a ver estas pantallas tenemos el la voy a llamar Halo y estas ¿cuáles son? sí estas estas como no llevan recorte están todas aquí centraditas ah bueno quería hacer recorte en estas en esta de aquí ¿vale? pues ahora te ahora lo verás como se hace muy facilito pues le hago esto voy a la viñeta que es como no te necesito el recorte de de fuera no lo no lo voy a hacer voy a los personajes selecciono la parte de atrás selecciono la línea y en vez de borrar directamente cojo la goma y borro aquí ¿vale? para asegurarme perdón para asegurarme ¿ves? aquí ya vemos o bueno sí hacerlo como es debido sería selecciono la parte de atrás selecciono la línea y a eso le resto esta selección ya vale al revés habrá que sumarla ¿o qué? le sumo está bueno pues lo que sea el caso es que ya está funcionando esto va por prueba error vale estos son pantallas yo creo que con las pantallas ya hemos acabado y estaba con esta viñeta ¿verdad? pues sigo con esta viñeta si te fijas aquí tengo un montón de capas un montón de capas porque como ahora sé cómo hacerlo para que no me dé problema pues no me dé problema a la hora de separarlo para el colorista pues voy con bastante poco miedo así que mira viñeta 4 también es importante tener los números de viñeta aquí que cuesta 10 segundos hacerlo y luego queda muy bien voy a quitar esto para que no entren los ruidos del chat de streaming de dibujantes y vamos a ver voy grabando ¿dónde tengo el suelo? aquí está pues lo mismo me lo llevo delante para ver hasta dónde me llega como ya tiene la máscara porque le he hecho lo mismo que en las en las de aquí arriba para sacarle brillos le he usado la máscara de capa nada hago la selección de viñeta le doy al al comando y me queda perfecto al pixel el suelo me queda delante de todo esto y tendría que estar detrás pues cojo esta parte es la que no y cojo los vehículos estos y aquí había un y donde he guardado el blanco de todo esto no a ver vehículos esto es el hot rod estos son los vehículos y esto a ver fondo y vehículos aparto los vehículos el fondo queda vacío lo borro para que no me estorbe dejo de ver esta pues en algún sitio tiene que estar tengo este robot tengo esto aquí tengo esto aquí y esto aquí y el y lo que no sé es dónde está esto porque antes si estaba aquí están aquí están no les he puesto el nombre correcto y ya está nada las voy a coger las acoplo las saco fuera borro esto las pongo de color blanco y sumo la selección a ver porque es que creo que estos negros no los voy a poner los negros de sombras que son voy a empezar le voy a borrar esto y yo creo que con esto y lo que es la línea de ellos que son este y el tanque y el robot los borro de aquí y ya no está ni rastro ahora le borro a las chicas y ya está solo niquel a un y este otro suelo estos azulejos perdón esta otra parte también la voy a quitar pero bueno de momento suelo es copy le quito esto me lo llevo a fondo y aquí me queda perfecto y la estructura del museo también la voy a trabajar así luego le quito esto y 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 esto lo borro de aquí y ya me lo llevo aquí directamente para ver que esto está ha quedado perfecto y así la la colorista tiene un problema menos dentro de los fondos yo creo que le voy a hacer una carpeta de suelos porque soy así sabes una carpeta y le pongo un suelo aquí a ver que tenía aquí funder funder flores estos estos son estos estos son estos este techo lo tenía en rojo tiene que estar en negro este suelo de aquí lo llevo aquí y este otro suelo pues también me lo llevo aquí a ver y ahora este lo saco y mira oye así quedan lo voy a poner en verde y así no me lío y en verde y que se vea en verde nada los suelos de la última viñeta la última viñeta es bastante pejiguera lleva estas luces aquí lleva estas luces las trabajo como el resto de las luces le hago el recorte que no falte le selecciono los personajes que están encima los recorto esto normalmente lo hago mientras mientras voy dibujando que no cuesta demasiado y que va quedando todo ordenado de hecho los los grises de ahora ya no te sabría decir como los hacía antes porque luego esta fase ya la tienes hecha básicamente de hecho esta es la la página más compleja de de este tipo de cosas y creo que me he regalado un poquito para para que el vídeo quedara más gracioso bueno lo meto donde las pantallas a ver las pantallas tenemos estas que a medida que luego cuando los prepare pues pues quedarán mejor bien el suelo el suelo es este cojo la la regla de este suelo la dejo en el en el blanco de fondo y la dejo así es una cosa que hago mucho para que no para que para no perderlas para que no me estorben tampoco me la llevo delante le hago el recorte de exterior y le quito todo lo que tenga por delante que son los señores bueno las señoras que son las cajas que son los bichos las peceras y el fondo también ok no coincide pero por el mismo precio lo quito y ya está en vez de ese color lo ponemos en rojo algo cantoso así para que se vea bien y ningún problema ya está le quito el rojo me lo llevo aquí y ahí está rojo personajes cajas bichos y peceras yo creo que hasta aquí me lo quedo y todo lo demás va a ser fondo le voy a poner un nombre porque esta vez me arriesgo a a la catástrofe lo de siempre máscara de recorte le quito lo de fuera le resto esto le resto esto le resto esto y borro lo pongo en verde por ejemplo lo saco aquí delante y no me está pisando ninguna cosa voy a quitar las pantallas para verlo como se vive no me está pisando nada y está todo bastante bien pues le quito el verde me lo llevo a los fondos y y ya está yo creo que sí ¿verdad? pues nada esto ya está por aquí a Nihon se lo paso normalmente ya con la rotulación en inglés pero como todavía no me ha llegado ahora lo voy a voy a guardar y voy a exportarlo lo guardo ahora lo exporto y así luego no me doy sustos le quito el verde le quito el rojo le quito el naranja me queda así y y y venga a guardar como PSD voy a coger las capas que no uso y me las voy a cargar ¿vale? y ahora exporto como PSD ah vale es que hay que hacer file export no sé y vas guardar como y se guarda como Photoshop porque si no no te guarda las las capas es así de especialito le digo que sí a todo le cuesta un momentito deshago bueno si voy a deshacer todo y así me lo quedo yo vale aquí lo que pasa es que están todos por delante de los grises y de hecho son los grises los que van delante de todos ¿vale? pero bueno como sea la colorista le da igual guardo para no liarla y ahora me abro el PSD normalmente tardo muchísimo menos porque primero que tiene menos complicación y luego que como lo voy haciendo a medida que voy trabajando no cuesta demasiado y tampoco bien porque si no estás grabando pues te centras más vale aquí está eh cojo el idioma rasterizo que se dice combine selected layers una fuera pantallas pantallas rasterizo ¿vale? y ahora solo para para aquí ya lo ves ahí está el blanco porque ya en Photoshop los colores no te los mantiene ahora cojo todos los fondos lo mismo combine selected layer lo tengo aquí o sea que a partir de ahora lo iré haciendo así lo pongo al 60 para que quede más chanao esto le doy ahí ¿eh? ¿qué ha pasado aquí? flores tengo estas ah vale perdón esa era perdón esa me combina con con la de abajo esta vez me ha mantenido el porcentaje de el porcentaje de opacidad yo ahora la subo a tope la rasterizo la pongo al 50 que es como estaba y ahora ya fíjate me hace esto que son los marquitos cojo todos los marcos eh perdón cojo las capas con los marcos me las llevo aquí arriba y estas las combino cuando haces overlapping de unas viñetas sobre otras hay que andar con mucho ojo con esto y estas también las combino vale y si te fijas se ha quedado con los blancos ¿qué hay detrás? no pasa nada aquí tenemos esta opción que se dice que se llama convertir brillo en opacidad que hace lo siguiente transforma lo negro en opaco y lo que no es negro pues no y acabo de ver una cagada que he hecho con lo de las pantallas vale esto para para ver en qué consiste es esto ahora está toda la línea separadita en diferentes en una misma capa nada cuando he hecho lo de la pantalla a ver aquí eso lo haré luego combinar seleccionada combinar seleccionada combinarlas seleccionadas le aplico transparente porque como la uso mucho la tengo aquí y ya está ahora para las pantallas tengo esta y esta que son iguales digamos la rasterizo juntas y estas que son las pantallas de ordenador como la hago me saco esta le pongo y para claro esto viene aquí y esta aquí vale mira además he visto que tengo aquí un un pinchito pero bueno da igual eh estas no necesitan pues mira perfecto mil sobrejuelas estas dos que son blancas las pongo aquí la junto y la voy a sacar no no la voy a sacar y esta aquí la borro y voy a aplicar a mano esta la aplico aquí a mano y y computer screen cuenta Backlit Y ya está En un momentito Vete a saber lo que te ha dado También ya aviso Esta es la que más tiempo lleva Para ver como ha quedado Pues Le pongo su nombrecito Las pantallas las volvemos a poner de este color Aquí está el halo Para verlo nosotros solamente Aquí está el halo Aquí las pantallas las dejo así Para que ella Las use a su gusto Los suelos Se los pongo a un 80% por ejemplo El fondo A un 60% Y la línea En su sitio Esto como son todo capas de Que solo oscurecen Da igual el Da igual el orden O sea que Que nada Esto ya Esto ya está Pues ya está Hemos acabado ¿Qué? Entretenido ¿eh? Bueno A mí A mí sí que me entretenen estas cosas Confieso Si has llegado hasta aquí Muchas gracias Gracias por vernos Si has llegado hasta aquí Deduzco que ya estás suscrito Porque si no No sé No sé qué clase de persona eres Dale a like Y a suscribirse Y a estas cosas Porque Evidentemente Si has visto este vídeo Ya sabes Lo amigo soy Lo amigo que soy De De organizarme Y las cosas Y obviamente Tengo un control estadístico De cómo funciona La página El canal de streaming De dibujantes Pues eso Muchas gracias Por llegar hasta aquí Y que te vaya todo bien